A la tarde nadie la puede frenar, quiere perreo y nadie la podrá parar Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo del clásico, pa' todo público La misma esencia, estilo cúnico Taca, tacase, ataca, rыс caca Donde quiere que lo escuche, culo de un caque Pulo pulopal, reportal Bum bello, prem bello, prem bello, prem bello �OR Ya dejo que su alma está fronteando Que no es lo mismo que te amo A que tu madre esté ganando Despacito suavecito, despacito Despacito suavecito Despacito suavecito Despacito suavecito Sando nega, sando nega, sando nega Parri de papá, parri de papá Me encanta como sando nega, sando nega, sando nega Parri de papá, parri de papá Te gusta la botella, la bebe, bebe, ya me llaga Pero no le metes cualquiera, si la lloras pa' jodir Te saca el vivir, caro, prenda la casa y un fuerte bill Tanto bebé y este cita, ni que lo apague cuando ella encienda La juta a fumar Pero no le metes cualquiera, si la quieres pa' un deal, pa' un deal, pa' un deal, pa' un deal Que se ponga dulcetito, le va a jalarlo Quieres pa' un deal, pa' un deal, pa' un deal, pa' un deal Que se ponga dulcetito, le va a jalarlo No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita Un salientista pide que rescate Me la pego y yo la mato del sacALLY Me le pego y 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 yo la mato del saco Me le pego y 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 yo la mato del sac Me le pego, 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 ma, me aflítame, ma, me aflítame, ma, me aflítame, ma, me aflítame. Bumper, ella sí que tiene bien grande el bumper, y yo me le pego, paso vale el bumper, mira ya que lindo y grande tiene el bumper, bumper. Bumper, ella sí que tiene bien grande el bumper, y yo me le pego, paso vale el bumper, mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, paleto, paleto, ahora estoy sonando a todos los ringtone. Bumper, paleto, paleto, ahora estoy sonando a todos los ringtone. Ahora estoy sonando a todos los rintos Y es que esa nena está muy rica Que hasta provoca pegarle una probadita Pa' ver si cómo lo mueven las discoticas Lo mueven otra parte cuando le toque la tecla Ay mamacita, te visitan Cuando me rozan esas cositas Ay, ay, ay Me le pego y yo la mato del saque Me le pego y pego y pego y pego y pego Desde que te digo bates mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bates mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Dice, dice. Toma, 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 Hasta que se rompe el suelo Como sígueme bailando así Desde aquella vez que la besé Así es lo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé Fue cuando me di cuenta que Desde que te dijo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te di bañadita en su cor Eres mi mayor atracción Yo no sé qué te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti No tengo cadera y ching de bling bling Pa' ser un chulo fue que yo nací Yo no sé qué te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti No tengo cadera y ching de bling bling Pa' ser un chulo fue que yo nací El zapatito roto El de tu cambio por otro Porque me di cuenta que lo mejor viene Porque no sabe lo que quiere El de tu zapatito roto El de tu cambio por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Me quita la pata tuya, me hace tu gata, está contigo loca, papas pa casa, si yo fuera tu, ese sincero despertó la luna, me afreno, duele el celu, órale me nombró, me está persiguiendo, por no te me esconda, que se tranquilice, la dice, se enfando, pero no lo amice. Mucho ronteo, en el bellaqueo, pinqueo, con blin-blineo, en el bellaqueo, pinqueo, con blin-blineo, en el bellaqueo, pinqueo, con blin-blineo, en el bellaqueo. Yo dando break al fin del party, yo no quiero irme sin una chocho. Yo dando break al fin del party, yo no quiero irme sin una chocho. Cuando siente el boom de reggaeton, 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 reggaeton. Cuando siente el boom de reggaeton, 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 reggaeton. Yo me estoy buscando como un árabe, con tu penis Jordan ready pa' correr, pa' correr. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Ale montasteo tonta, teo tonta, teo tonta Tero tonta, teo tonta Prende un leño 乙! Lo más allá por la gr hoch!!! Hija pa' acá, que se mueve Este boy de lejos se ve, whim y demasiado bien Tu cadero si lleva en un ser Yo no estoy ligado, pero soy el mejor Gracias por ver el video.